Pues lo mejor es que nos lo cuente ella Bueno, entre otras cosas, porque si algo te caracteriza como actriz es tu versatilidad A eso voy, que lo mismo haces de analfabeta que de madraza ¿Quieres un mini lip? Por lo menos te quitará el hambre Que de madraza analfabeta con el síndrome ¿Y qué es eso? Mira señora, vaya al médico, dígale que es drogadista y que les tienda una receta Pues soy drogadista, drogadista No mujer, no seas malpensada No, así no soy malpensada Lo que quiero decir es que siempre lo bordas, hasta en otro idioma Fati, Fati ¿Cómo has dicho? Fati, papá en alemán Pues habla en cristiano Porque está claro que eres de las que siempre ponen toda la carne en el asador Aquí nos comemos a la gente, pero a besos Y hablando de comida ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo Aceite, sal, vinagre, pan duro y agua El secreto está en mezclarlo bien Porque hay que reconocer que como chica Almodóvar nos has dado auténticos momentazos, Carmen ¡Riegueme! No se corte ¡Riegueme! Y también ha sido una joya para Alex de la iglesia No, sigo siendo la misma Millonaria Pero la misma Si es que siempre has hecho lo que has querido Si obedeces todas las reglas te pierdes toda la diversión Lo dijo Katrin Hebrun Claro, quizá por eso decidiste probar suerte en el cine francés Que me voy a París París, Francia Y a nosotros nos pareció bien Pero que sepas que aquí siempre serás nuestra Carmen de España No me digas eso, Raimunda Que me pongo a llorar Y los fantasmas no lloran Porque estamos convencidos de que hagas lo que hagas Seguirás levantando pasiones En persona no vale nada Pero está mucho más delgada que en la tele ¡Suscríbete al canal!